Ahí está la Estatua de la Libertad, y mirad allí, ¿veis todas esas pantallas? ¿No os parece alucinante? Y si os enseño esta foto, ¿sabríais decirme dónde he estado? ¡Exacto, en Nueva York! ¡A que es increíble! ¡Preparaos para vivir una nueva aventura en Disney Channel! Las aventuras de Ladybug en Nueva York, estreno el sábado 21 de noviembre a las 11 menos 5 en Disney Channel.